Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, código Verónica, continuando, donde lo dejamos, no exactamente donde lo dejamos, porque, porque han pasado cositas, resulta que se me borró la partida, vale, se me borró completamente porque hubo un problema con el ordenador, tatata, todos los datos borrados, pero no pasa nada porque volví fuera de cámaras hasta el mismo punto, tengo un poco más de munición, creo, creo que esto es un poco más de la que tenía la otra vez, y creo que no me han dado tanto, no he gastado tanta munición, bueno, creo que sí que me han dado un poco más, porque he gastado bastante más hierbas, pero bueno, lo dejamos justo donde lo dejamos, estamos aquí en la mansión ya llegando y nos dieron la tarjeta esta de seguridad, que es la que vamos a usar justo ahora para ver que tal va todo, vale, hay una puerta aquí que no había visto, creo, puede ser, está cerrada, ok, no me acuerdo mucho de lo que había aquí abajo, hay también una llavecita que no he cogido, por cierto, que ahora la cogeremos, esta estaba, ahí ya entré, había un maletín, esta estaba cerrada, esta aquí un ordenador que no me dejaba, ¿no? Sistema de seguridad activado, para abrir el cierre introduzca identificación, número de identificación, no tengo ninguno, bueno, a ver, no tengo ninguno, pero esto, espera, comprobar, mira, 0394, 0394, no tengo identificación, 0394, a ver, voy a intentarlo, debería, uy, vaya, a lo mejor funciona, ¿eh? 0394, si no, tenemos que volver a la zona anterior donde sí que había que insertar una tarjeta azul, estoy seguro que es eso, 0394, oh, verificación del número, ah, no es, a lo mejor es el número entero, en plan con las letras, un momento, voy a verlo, y si no ya pues nos salimos y ya está, NTC0394 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 Vale, vale, vale A lo mejor es todo, ¿no? Entiendo N T C No 0 3 9 4 A ver, ahora NTC0394 Ahí está, esa es Esa puerta Ok Ah, ya no es útil, vale, entonces no es la tarjeta azul Que Que hay que usar allá Así que hay que seguir por aquí Ok, pues vamos allá A tope Tendría que intentar matar menos zombies Y huir más, pero es que Pegan fuerte, ¿eh? A ver, ¿por aquí qué hay? Cerrada Vale Ah, es que te pillan siempre, tío Un poco injusto, pero te pillan siempre Eh, una roja Perfecto La combino con la verde Vale Vale Ah, tío Sabía que iba a haber otro Vale Salimos por aquí de momento Tengo una ballesta también, ¿eh? Si hiciera falta A ver Que aparecen puñales de combate Coge uno, ¿no? Ay, me he salido Que tonto soy Espera No me cojas No me coge Bueno, coge uno, ¿no? Ya dijimos que el puñal no No valía para mucho Porque hay pistolas Pecen dos pistolas Que hace el combate a escala Referencia visual de aquí Parece que la guerra fue el tema principal Barco de combate a escala Dos pistolas otra vez Dos magnums Llévate una niña Por el amor de Dios Joya inspirada en las hormigas Hay un botón debajo No lo vamos a pulsar de momento No puedo oler el tanque Que raro Unas balitas Muy deliciosas Eh Espera que haya producido esta bajada A ver que tiene esto Nada Oh Ah, vale Los hijos De los Ashford Que bonito Que bien Bien cosa para hacer entre hermanos Eh Estáis muy cerca Eh 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 Estáis muy cerca Adiós Que bien El tanque Sigue sin decir nada El tanque Pues nada Bien Wow Paisuras de muchos países Chica llévate alguno En serio Timón Por ahí está la pumba Eh Un momento En serio No le puedo llevar nada De esto Hay una metralleta ahí Oh Las pistolas ¿Verdad? Para el lugar De Aquí Ah Que son dos Me cago en la leche Voy a tener que usar Un Una hierba Que rabia Si Tengo que usar una hierba No quiero No quiero tener que volver Pues nada Igualmente estaba herida Una slager de oro ¿Pero esto dispara? No, ¿verdad? Cero balas Oh, oh No me digas más Hay que colocar algo Oh O no Me ha echado un gas Me ha echado gas Ah no Calor Hay que colgar Las 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 pistolas Entonces Hay que hacer algo para A lo mejor coger Unas pistolas De aquí Es como la Esta bajada Es como en la Como en la esta Es que no se pueden coger Me queda una puerta por ahí O sea Todavía puedo ir por otro sitio Hasta que Pille el Esto no tiene nada más ¿No? Vale Pues no No puedo venir por aquí O sea Necesito las Un tipo de Entiendo que a lo mejor Me valdría algo para Para colocar aquí en medio Para que no se Cerra la puerta Pero no No sé Supongo que a lo mejor Son unas pistolas falsas O algo No tendría que haberme tomado El La bebida Pero bueno No pasa nada Seguimos No me muerda Usted Que está aquí Que le veo ¿En serio? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda por? ¿Qué me queda por ver? Pues ya solo me queda Hemos dicho que aquí nada ¿No? Que pille lo de los emblemas Bueno Sé que fuera De hecho Vamos a ir ahora mismo Fuera en la puerta principal Había como una llave O un algo Así que vamos a ir ahora Que no lo he cogido otra vez Porque tenía el inventario lleno Pero ahora debe ¿Eh? Vaya hombre El que faltaba ¿Steve? ¿Dónde está? Ha salido de arriba ¿No? ¿Aquí? Arriba solo puedo ir aquí Si no es aquí O sea Vale Si no es aquí Es en el otro sitio Pero no sé No es aquí Podría haber sido La posibilidad era 50-50 Pero ha mirado Le era mirado Como arriba ¿No? Ah Esto se está cerrado Joder Me disculpas Perdona Steve Me tomó mi tiempo Y si no A lo mejor es ahí Que en la sala Hay murciélagos A lo mejor La ataca a los murciélagos ¿Dónde está? Aquí va a ser Donde los murciélagos Me cago en la leche No me lo creo Ah, sí Vale Está aquí dentro Ah Qué tonto Cuando se completan Dos pares Mi furia se perdió ahora Uy, no lo sé Dos pares Ah, vale Dos pares No entiendo Dos pares A ver Ah, vale Hay tres cuchillos Dos pistolas Un avión Un buque Y dos magnum Vale Son las magnum Y las pistolas Vale, vale, vale Ya está Ahí está Dos pares No te quemes, niño Ey, las pistolas de oro Dámelas Cómo lo sabe Dámelas Bueno, vamos a hacer un deal ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién la metralleta, verdad? ¿En serio, tío? No le puedo decir En serio No le puedo decir No le puedo decir Para que las quiero Menudo imbécil, ¿no? Joder ¿En serio? Menudo imbécil O sea, no sé Le podría decir Escucha Tonto el culo Las quiero Para abrir una puerta Las puedo coger Abro la puerta Y ya te las llevas Bueno, no Porque entonces No podría volver Chicos, ya les podría Ya le podrías A ver En serio A que me coge el otro Ya le podrías A ver Disparado A esta gente Madre de Dios Qué asco Es que tienen un rango Que es absurdo Te cogen de muy lejos Pero de muy lejos ¿Y ahora dónde está Steve? O sea, sí Entiendo que lo de automático Es la metralleta esa Que tampoco he usado La tenía al 100% Mira qué asco Oh, oh ¿Todos son scripts? Alfred Ashford ¿Cómo se puede interferir Con mi operación? ¿Qué estás hablando? ¡Para que te dejas Se capturó Para que puedas Llegar a tu gente A esta base! No tengo idea De qué estás babblando ¿Qué estás hablando de eso? ¡No me mentes! ¡Soy Alfred Ashford! ¡Comandor de esta base! ¡Oh! ¡Eso debe ser uno de los Oficientes de los altos niveles de Umbrella Si estás en comandante De una base de agua como esta! ¡No te lo haré! La familia Ashford Es de uno de los primeros Y el primeros Mi padre es uno de los Oficientes de Umbrella Inc. Inc. Yo pensé que yo decía mal Diciendo Inc. Pero veo que no Ahora, dime ¿Por qué has atacado Esta instalación? ¿Atacado? ¿Qué gente? ¿Qué gente? ¿Qué problema, eh? Dime ¿Quién trabajas? ¿Quién te envió? ¿En serio? No te... No te va a matar Se va ¿A dónde va? Me pregunto ¿Por qué no lo has disparado nada, Claire? Bueno, pues nada No tenemos las pistolas de oro Y entiendo que esta puerta estará mágicamente cerrada Porque este hombre se ha teletransportado Tampoco habrá dejado caer nada Ni nada, nada, ¿no? Vale, pues ya está Voy a seguir con mi plan original De coger lo que había en la entrada de la De la mansión Y si no sé dónde usar eso Ya hay poco que puedo hacer Bueno, tengo la ruedecita Supongo que habré que usar la rueda Pero ¿dónde uso la rueda? No muerdas Eh, oye, ¿en serio? Una mierda No muerdas ¿En serio? ¿Qué es? Prueba marina ¿Para qué se usa eso? Timón Es un timón para gobernar un barco Tiene un saliente ortogonal ¿Esto es un ortogonal? Un objeto de piedra Exaonaría La imagen de un submarino No se usan Juntos, ¿no? No, ni de coña Me cago en la leche Que me matan No es normal El daño que recibo Claro Que sí Aquí no había nada, ¿no? Adiós Otro Vengo por aquí Porque ya no hay otra zona A la que pueda ir Ya entiendo que te quise por aquí En la mansión no puedo hacer nada todavía Y bueno Oh, balas Y esto no es nada Y esto es un mapa Toma Mapa del palacio Bueno Palacio Sí Sí, tú lo dices Como no quiero repetirlo todo Si muero Vamos a hacer Uno de nuestros famosos Deliciosos Y queridos guardados Pa Y ya está Por si las cosas ocurrieran Por si las cosas se fueran de madre Más flechas Oh El timón, ¿verdad? Ole Gira el timón Sí ¡Hala! Toma un marino Abajo Jope, qué brusco el cambio, ¿no? De estar en la mansióncita esa A coger un submarino Está bien que con la isla Rofor hicieron literalmente Lo que les dio la gana Porque no había nada escrito Oh, sí, lateral Más objetos Y es esto Perfecto Gracias Mira eso Dos más Ojalá No hubiera No hubiera cogido La esta de vida Bueno, claro Tenías que hacerlo Para saber Que no podías Entiendo que sí Vale, para arriba Hola Hola Qué guapo La instalación submarina, ¿no? Así de pronto Madre mía Cómo le gusta Ahora Dicen Ahora que podemos Cómo le gustan Los juegos de cámara Vale Obviamente zombies Oh, Dios Está vivo Debería Debería Un rato Al menos Venga Que luego se necesitan Esto no es nada Esto no es nada Esto está cerrado Ah, ¿no? Ah, pues no está cerrado Veo que no Con eso escaparemos, ¿no? Esa es la Esa es la gracia Chachi Pues hay que Hay que entrar en ese avión Ah, vale Qué susto Decía que era lo que había Allá arriba Vale Un ascensor Panel control K402 Nada, nada, nada Carga lo bloquea Por completo Ahí hay un algo Hay que quitar la carga, ¿no? Ok Arriba Arriba Una puerta Más ordenadores Y a ver esto Madre mía La tecnología Ah, solo puedes hacer dos movimientos Vale Por algún motivo Solo puedes hacer dos Para mí Luego no sé si lo Entiendo que lo podré poner Donde quiera Si me viene bien A algún lado Espero que no se me caiga encima Solo eso El resto pues mira No te caigas No te caigas Te había contado Para llevar de carga Se puede ver una señal de advertencia Por el bar no funciona Si no hay energía es bajo Como ve la palanca Sí Ueh, he visto un zombie Adiós Uno Uno Vale, creo que ya lo tengo Hay que soltarles la carga Vamos El juego no perdería una oportunidad De hacer una guarrada como esa ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿En serio? Qué asco Frustante No sé Hubiera quedado súper bien No No veo si lo estoy dando o no Ahora sí Al menos mueren Uh, vaya bueno No No toques No ¿Cómo voy? ¿De vida? Sigo en cuidado Jope Tarjeta de peligro biológico No Creo que me mata aquí No Uf Vale, vale, vale Me la tomo Esta me la como No pasa nada Vámonos Nada Por saberlo Nada Me voy Ah Espera Arriba había algo Jope, pues qué mal Les puedes haber tirado la caja Esta puerta Vale Sabía que había una puerta Entonces Yo que sé Bueno No me acordaba, tío Que esto se combinaba Y lo tenías Todo metido Dale con dos En puente de hierro Hizo falta la palanca de control Vale Palanca de control Hace falta ahí He gastado mi última de curación Ahora mismo voy Bueno, tengo un spray guardado Tengo un spray guardado Así que a unas A unas muy malas Tengo spray Pero bueno Entiendo que la tarjeta de peligro biológico Es la que se usa en la Otra zona Así que podemos volver hasta allá Si hiciera falta De momento vamos a ver Todo lo que podamos hacer aquí Y entonces ya si eso Al submarino Y volvemos a A la zona aquella Aquí había Dos tíos Que entiendo que voy a tener que matar Porque Ah, no Son bastante imbéciles Estaban mirando Estaban mirando el cuadro Un cuadro Con un arte Exquisito A ver Bastante injusto Me parece Bastante injusto Pero bueno Vale Hacen falta Los Los tres Hijos del trueno ¿Verdad? Hacen falta los tres Vale Ok Bueno, tenemos uno Ahora vámonos Tarjeta de peligro biológico Nos vamos A Buf A la zona aquella Madre mía Pues no está lejos Y todavía está el tío este Que El primer policía Nos decía No puedo abrir No puedo Eh Palas No puedo curarle Faltan antisépticos O sea que significa Que ahí volveremos Me cago en la leche Pues no está eso lejos Es el principio del juego No creo que No creo que No creo que vuelva En realidad Lo del tío ese No sé A lo mejor es una secundaria Te dan los Los antisépticos De hecho si ahora volviera Que en realidad Nada me impide volver El tío estaría vivo Todavía ahí sentado En la mierdísima Pero sentado ¿Cuánto he pasado Desde que me he ido? Un par de horas Vale Uy perdón Uy No me gusta esta cinemática Alguien me va a atacar Algún en algún momento Che que había un botón Para girar rápido Pero no me acuerdo Cual era Creo que era el otro El otro stick A ver Sí Este ¿Se va a bajar su marino? ¿O solo Solo yo? Solo yo Vale Pues ya está ¿Paso a guardar? ¿Y a dejar cosas? ¿O no es necesario? No creo que sea necesario No me muerdas En realidad creo que sí Que es necesario Mira una hierba verde Vale pues Si quedaba alguna duda Eh Sí Bueno no No voy a ir O sea no Voy a coger la hierba Eso sí No 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 En serio Ala en serio Se ha tirado Contra ellos Literalmente Jope que asco Madre de Dios Bueno pues Ya no voy a ir a por la hierba Se ha tirado Ha bajado la escalera Directamente No me ha dejado ni Ni pensarlo Oh Dios ¿Qué es eso? Es un boss No fastidies Que no he guardado Hace bastante Que no guardo Ojalá me deje irme Ojalá me deje irme Ay me deja irme Voy a guardar un que sea aquí A ver no No me ha Si me deja huir Significa que no es un boss Como tal Así que Un momento Eh Oh Ahí estamos Eh Que si es un boss O sea no es un boss Simplemente está ahí A lo mejor lo puedo matar Pero no parece que me obligue a matarlo Supongo que va a ser una verdadera molestia Pero puedo venir por aquí ¿Verdad? Si No pasa nada de momento Todo va bien Si no te obliga Ahí Muy bien ¿Puedo? No ¿En serio? A ver Te vas a tener que correr plateado La ventilación de la sala biológica No ha terminado Ah vale Que no ha terminado Ostras A lo mejor se te obligan a Ah vale no A lo mejor te obliga a matar A matar al Al bicho Para que termine Pero no Fuck ¿En serio? Vaya Pues espero que no hay un boss Detrás de esta puerta Uh chungo Me cago en la leche El que faltaba En realidad te ha matado ya Es un boss ¿En serio? Madre mía Mi Mi No toques Eh Eh Vaya hombre Joder Joder Ahora que hay que subir Yo he tardado la vida Un hueco Ah que hay una puerta ahí Uf Pues Te voy a estar tocado Pues me ha dejado Cogiéndome el brazo Eh A ver la otra puerta Madre mía Vale Bueno al menos lo sabemos No se ve esa puerta Porque sabes que se ha ido por ahí Que si no Uf Que mal Si tan solo hubiera dado Al botón de De subir Balas Me están dando bastantes ahora Eh ¿Hay más? ¿Onda? Joder Joder Que bien Dos puertas A ver esta Oh Una zona Segura Vale Ya hacía falta Ay de todo Bien A ver Hermo 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 Que dices En serio El hermostático Hay que llevárselo Hay que llevárselo Al pavo aquel Bueno bien Seguro que hay una forma De llegar hasta allá Eh Más fácil Así que de momento No hace falta nada Pero bueno Voy a guardar Seguro en la forma Más fácil De llegar hasta 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 el pavo este Que haciendo todo El camino de vueltas Si no es imposible Ya lo siento Si no es imposible Está lejísimos Eh A ver Esto va aquí Esto lo voy a dejar Es que De momento Tampoco veo Necesidad De nada más Así que me voy Me van a llevar Verde por si encuentro Una roja Y quizá debería haberme Ahora que he guardado No pasa nada Quizá debería haberme Llegado el spray Pero No es No sé De momento Va bien Me cago en la leche En serio Esa es Esa es tu risa Te vas a tener un mirar ¿Eh? Considera la área En la que estás En la que estás Un 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 Me acuerdo Esto del Madre mía Qué escudas Me acuerdo Esto del Del de los Disparos O sea No me acuerdo Tengo trazas Mentales El juego Está de los Dispares El Dark Side Chronicles Esto no se va a Poder abrir ¿Verdad? No dice Nada siquiera. Vale, si puedo ir aquí, ahora sí que pillaría algo. Dejo las cintas de tinta y pillo el spray y a lo mejor la metralleta, creo que voy a pillar la metralleta. Que a saber. Es que a saber lo que va a preparar el hombre este. Listo. Y el spray. Luego esto es que no lo puedo abrir porque me dice salte una ganzúa. Así que cuando me dé una ganzúa entiendo que me darán, abro el maletín. De momento ahí está. A lo mejor el maletín tiene uno de los de los cachivaches esos. Dale. A ver qué hay aquí. Como te lo dices, el corazón es mal, ¿verdad? Abre la puerta, Claire. Claire, ¿qué pasa? Qué sorprendente es esta puerta. Madre mía. Sabe meterle tensión, ¿eh? La transición normal. Ay, cómo era esto. Bueno, no sé. En el... ¡Ey, va! ¿Qué dices? Munición para la metralleta. Pero ahí arriba. ¿En serio? ¿En serio? Oh, oh. What the fuck? ¿Qué dices? Ay, mierda, me acuerdo. Perfecto. No quiero tener nada que ver contigo. ¿What? ¿Qué dices? Madre de Dios, qué miedo. Aquí hay otro. Ah, no, es el mismo. Está bajado. ¿Me tengo que matarte? ¿En serio? ¿Tú crees? Me tengo que tomar el... El cacharro. Joder, qué asco. ¡Chico! Bastante injusto, ¿eh? ¿Nada? ¿En serio? Nada. Vale, había que matarlo. Uf, bastante asco de bicho, ¿eh? Joder, me ha dejado fatal. Bueno, pues nada. Sigamos al lío. Vaya, por Dios, santo. Eres más fáciles de matar en el otro juego, ¿eh? Ayúdame, Steve. Gracias. ¡Steve! ¡Dispara! ¡Oh, sí, eso se sentía bien! No te preocupes, Claire. Tu arma de montaña brillante está aquí. Por hacerse pajas. Porque no cumplían el nonun november. ¿Qué me das de eso? ¡Tú deseas! Pero gracias por la ayuda. ¿Ves? Esto es por eso que necesitas a mí. Tengo tu espalda. Lo que sea. Aquí. Tenga las armas. ¿Machines de armas? ¿Para mí? Sabes el negocio. En intercambio para tus lujeres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, ok! ¡Wonderfulo! ¡Lujeres de oro! ¡Ja, ja! Esta cosa es demasiado genial. No tienen munición, ¿verdad? ¡Sí! Ahora, este es mi tipo de arma. ¡Bien! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hey! Esta cosa es limpia. ¡Me has maldito! ¡Me has maldito! ¡Una ahí! ¡Muchas de armas! ¡Justo para ti! Un cargador, ¿has visto? ¿Para ahí? ¡Dame un boost y voy a conseguirlo para ti! ¡Bien, bien! ¡Ou! ¡Mi back! Lo que lleva en el cuello es de su pasado en el Battle Royale, ¿o qué? Un cargador. No te da ni para las dos metralletas. ¿Estás feliz ahora? ¡Adiós! Un cargador, no le da ni para... Ahora que tu knight ha hecho su apariencia, él puede acompañarte en tu descanso hacia la muerte. Vaya por Dios. Contratiempo. Llevamos casi una hora. Ahora este hombre también dispara. Espera aquí, Claire. No fastidies. Se va. ¿Verdad? Que no tienes dos cargadores. ¡Ahora de probar mi nuevo jugador! Dios santo. Ah, que soy él ahora. Ahora me toca... Ah, juego una parte con él. Es muy normal. Sí, soy él. A ver. Foto familiar. No tiene nada. Una foto de Steve y sus padres. Vale, vamos a ver ¿Algo? No se puede usar con la metralladora Ah, esto es para que lo coja Claire luego Vaya hombre, mala suerte Quita No son ineficientes Espera que están vivos Oh fuck Oh dios Ah bien No, es mi inconveniencia Pues a lo mejor si que es mi inconveniencia Joder, esco Ueh, mapa Precaución Puede que falle el interruptor de vio una sobrecarga En caso de fire, levante la palanca como se muestra Aparato de ventilación, continuo la operación Hmm ¿Cómo vamos de... Demunición? 88, bueno No, no está horriblemente mal What? What? I've been waiting for you, m'lady What? You see This thing is a lot more reliable than any person Si no, se los mata a todos, eh Than people Oh, vaya Momento del pasado Oh, mis padres Steve What were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up I don't want to talk about it ¿Tú crees que la... La munición La munición no está cara, ¿sabes? Oh, qué desastre Si por este camino hay un huevo de cosas Ah, pues nada, seguimos Si no, se los mato a todos Chupi Añil Añil Bueno, el que tengo yo es plateado Así que nada Nada de nada Solo hay un camino Hemos viajado un montón, eh Este juego es... Diría que está un poco lineal En ese sentido Es decir, no sé hasta qué punto Tenga, hay decisión en mis acciones Estoy yendo todo el rato Por los sitios que me... Es que somos muy tontos los dos También te voy a decir Tú por esperar Vaya, hombre Hay que amputar Oh, fuck Ah, vale, es verdad No El pelo ¿Qué está mal, Steve? ¡Llueve! Espera No 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 ¡No! ¡Steve! Saca la pipa, Claire No Tonto se ha quedado ahí con los ojos de mal ¡Ah! 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 Claire está muerta, por cierto Claire está muerta y si lo llevas a ver Matado a los zombies que había de camino Pues sí Ya no hay Papa Era tu padre El primer zombie al que le damos rostro, eh En la saga Resident Evil El primer zombie que es el familiar Es conocido de alguien, creo Bueno, no Estaba Trevor Eh... ¿Trevor era? Sí Bueno, no sé El del Resident Evil 1 Vaya, hombre Digo, se desmaya Pobrecillo Que cosa más dura Hablo, hablo porque en mi casa están gritando Y si no hablo, pues Se oyen cosas Ah, vale Ah, vale Por eso estás tú aquí Un listillo ¡Oh, Steve! Era un tonto que hizo algo tan rostro Así estúpido ¿Qué es esto? El viaje a Chihiro Sí, porque no te queda munición y es un pleto inútil Pero oye, está bien Me has llevado hasta aquí Donde quiera que estoy Que se supone que estoy Espera que te he visto Te he visto, pipiolo Para mí Una puerta grande ¿Esto es algo? No, ¿verdad? Nada de nada Lo están reparando No puedo conducirlo Ahora mismo no hay nadie reparándolo Pero vale Esto Un relieve grande Parece que la imagen cuenta una leyenda De Jesucristo No tengo batería Así que solo hay una puerta Buena El padre Steve Evidentemente está muerto Evidentemente está muerto La aclaración Steve Pégale un tiro en la cabeza O se convierte en Crimson Head ¡Uf! Vale, qué susto ¡No! ¡Uf! Espera ¡Ah, qué asco! Me cago en los perros, tío ¡Eh! Estamos al principio, ¿verdad? Seguro No me toques En serio Me va a morir Voy a hacer un guardado Pues si no Es que me veo que me muero Y me como una mierda Aunque sea aquí En mitad de perros Pero oye Sí, esto tiene pinta de ser En el principio Vale, solo hay una puerta Vale, vale, vale Estamos al principio Ay, pues le puedo dar las antiséptico Lo que pasa es que Creo que no hay ninguna caja ¡Oh, fuck! Es aquí ¡Ah, vale! O sea, estamos ahí Bueno, pues no es como tal El principio, pero vale Hay otra puerta ¿Se habrá limpiado ya La zona aquella? Entiendo Que no es por aquí O sea, no exactamente por aquí Tengo las pistolas doradas Por lo tanto puedo ir allá A tal Voy a ir a varios sitios ahora mismo Vamos a ver Por aquí Porque decía que había una puerta Decía que había una puerta ¿Hay una puerta que no he visto? ¿Al otro lado? ¿Hay una puerta que no he visto? Espera Dándole la vuelta Le eche No había visto esta puerta ¿Y esta dónde lleva? Si al otro lado no había estado yo A callar Daniel Oh, fuck No No es por aquí por donde hemos venido ¿Estás en el primer piso? ¿A qué piso quieres ir? No lo sé No tengo ni idea Ahora mismo estoy más perdido Que un alfiler en un pajar Aquí hemos estado ya, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Puede ser En plan, aquí es donde está Steve Desde luego Que es por aquí Por aquí por donde nos hemos caído Vale Pues si aquí no hay nada más Hay que ir a la otra planta La planta La planta baja Aunque no sé si aquí habrá algo Y si no hay nada Pues vamos a entregar las pistolas doradas Y ya está Necesitaría guardar Eso seguro Ah, vale Esto es esto No puedo ir por aquí Anda ¿Tú crees? Es que por ahí hay cosas Pero esta es toda la zona que ha hecho Steve Está llena de zombies Creo que voy a hacerla Pero había munición seguro Al menos del lanza Del lanza pepos Espera A ver que me se pongan al lado de esto Vaya, no ha valido para nada Espera Espera Tento de tarjeta Añil No, si cuando coja la tarjeta Añil Desde luego Va a ser un despiporre Tenemos balas Ahora mismo De pistola Bastantes En ese sentido No estamos con peligro Vale Esto para mí Por aquí es por donde No he ido Aquí sí lo sé Voy con Steve Y los mato Y gasto toda la munición Un casco Ah, en serio Ah, en serio Algo aparte de Pues es que estoy petado Pisas de pistola Pisas de pistola Productos quemados Para el mantimiento De armas Habrá algún arma Que mejores Bueno Bueno, al menos Lo sabemos Si me acuerdo De que venía aquí Con una llave simple Y con un Y con un este No me toques No me toques No me toques Uf, no me tocaste Pues nada Hay que llevar Las pistolas amarillas No hay otra A mí mismo Mi única llave Son las pistolas amarillas Así que vamos ahí Y lo vamos a dejar ya Que hasta allá Se puede hacer trecho Y lo mismo Hay cinemáticas Y todo O sea que No ha acabado Ni de coña esto Bueno Piso uno O sea hay piezas De pistola O sea Tengo que llevar Una pistola Y tengo los antisépticos Es que el tío Se está ahí Todo lejos Aún así Ahí había munición Que no podía coger Estaba aquí Un tío, ¿verdad? Vale Soy imbécil Es que por aquí No había ido ¿Dónde? A lo mejor Se puede guardar aquí Si se puede guardar Guardo Sí Parece una foto De esta habitación Ah, hay algo cambiado ¿Verdad? Bueno Una maldita cama enorme ¡Bien! Amigo Es el retrato de un hombre ¿Qué cambia? Que hay un retrato rojo Ah, el retrato rojo Estoy petado De objetos No puedo ni guardar Fíjate Vale Pues Pues me voy a cagar en la leche Y voy a ir hasta Hasta allá ¿Qué te parece? Hasta la mansión Para guardar en la zona esa Dejar las pistolas amarillas Y tendré que volver aquí Porque el escudo de ese añil Hay que usarlo ¿Eso es algo? Ah, pistolas Balas De pistolas Va, ¿pa' qué? ¡Bruuuu! ¡Qué asco! Es que no quiero gastar la hierba verde Porque sé dónde hay una roja Y eso es una curación entera ¿Me perdonas? Sigue ahí El tío llorando ahí Chicos, tío Get over it Uf, aquí está el Aquí está el cerbero No me muerdas ¿Qué cerbero? El El gusarajo Ah Qué miedo Y esto está lleno Hay gente también Que tendría que matar Porque me va a llevar un disgusto Ah, pues ya no están Uf Oh, fuck No me esperaba Esto Pero vale Ok Me haría la idea Uf, fuck Espérate Es que no quiero usarlo Voy a guardar Eh, guardar esta Tendría que lo guardar Antes de que me mordiera Bueno, no pasa nada Vale, no pasa nada Es que aquí hay una verde Pero es que Allá atrás Eh, hay una roja Hay una roja seguro Me interesa bastante Lo de la roja Oh, ¿en serio? Venga ya ¿Dónde salís? Aquí hay uno justo arriba No pues, ¿no? Me libro Vaya Calla, hombre Está muerto Sí Uf Pues ya está Puedo guardar Voy a dejar esto primero No Maravilloso Pues ya veremos lo que hay Tras la puerta número 2 Esto va aquí Esto debería ir aquí Y esto va Aquí Guardamos Y lo dejamos justo aquí Hemos avanzado bastante Próximamente avanzaremos más Y nada Episodio 2 De Resident Evil Código Verónica Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós